Hermit No, es que no puedo ¿Croket Penny? Chulada, me encantas Croket Penny, eres lo mejor que existe Ay, qué chulada de ítem Te lo juro, qué chulada de ítem Me fascina Croket Penny, me fascina, ¿vieron? ¿Vieron? Es God, es God Croket Penny Confíen, tengan No sé qué en el corazón porque tampoco tengo nada ¡Pam! Croket Penny es el mejor maldito ítem que existe ¡Diplopia! ¡Diplopia! ¡Ay! Ves tu ítem Yo siento que con el siguiente croquet ya no va a funcionar Me voy a tapar los ojos, me voy a tapar los ojos Y le voy a apretar el espacio En 3, 2, 1 Pero, 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 ¿qué está pasando? ¿Tengo Croket Pennys infinitos? Lo siento, banda Mi corazón me dice, haz otro Croket Penny Así que voy a hacer otro Croket Penny Eso, gracias No puede ser No puede ser No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No entiendo ¿Por qué? Banda Se me está lequeando el juego Se me está lequeando el juego Cuando se me está lequeando el juego ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!